Me expulsaron de mi reino, y a ti no. ¿Me entiendes, Méndez? Ser un abogado, lo tengo. Estoy diciendo que eres un jugador nato. Está en tu sangre. Eso es racista. En tu alma. Eso es racista. Tus ojos. Eso es gay. Eso es homofóbico. Eso es negro. Eso es racista. Coño.